Preste mucha atención a este informe especial, lo balean tras oponerse a asalto de motociclistas en la zona sur del país. Nuestro compañero José Luis Barahona está en línea para más detalles. Adelante José Luis. Buenas noches, buenas noches compañeros en estudio, editora nacional de H6 Televisión Digital. En efecto, como usted le hacía mención, herido de bala, resultó un joven al momento de bajarse del vehículo para comprar tortillas para la cena en el barrio La Venecia de Choluteca, cuando dos desconocidos en motocicleta le dispararon al tratarse de oponer a ser asaltado. Se trata de José Manuel Quirós, de 27 años de edad, quien fue herido en el muslo en la pierna izquierda por uno de los dos motociclistas que andaba armado y que luego se dieron a la fuga rumbo desconocido. Exactamente en el barrio La Venecia, José Manuel Quirós le disparan, le disparan una pierna izquierda. Pues gracias a Dios no se dio el asalto, pero que es lamentable cuando las personas también se oponen. Fue trasladado por parte de una radiopatrulla hacia el Hospital Regional del Sur. Nuevamente repito, José Manuel Quirós es herido, es herido de arma de fuego en la pierna izquierda por presuntos ladrones en la colonia La Venecia. Vamos a retornar a estudios principales si no hay preguntas.